Música Vengo agotado de cantar en la niebla Por la autopista junto al mar Van gitanos celebrando un ritual Ignorando los propios dioses Ya no están espejismos De molino mezcla Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan en sueños En el espejo Reflejos, lajeros Un apagón sentimental La ruta pasa Vuelve el deseo y la ansiedad De este cuerpo Mi boca quiere pronunciar El silencio Un remolino mezcla Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan en sueños Un remolino mezcla Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan en sueños Música